41 minutos, córner de Arrajaeta, vamos los cabeceadores muchachos, vamos los cabeceadores allí que te aparezcan por favor, viene el córner, corto, mal tirado, devuelve la pelota a Perú, tomó Valverde, ataca Valverde, Valverde para Bentancur, Bentancur se va a juntar con de Arrajaeta, prefiere irse el solo, llevó, tocó por Rivera, tiró centro entre Suárez, le mata de Benistri, pegó en el pano, hoy, 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 Arrajaeta, gol, uruguayo, de Arrajaeta, vino la pelota por la derecha, el que sacó un balinazo que dio en el palo fue Pelitri, remató la pelota, pegó en el poste horizontal, salió por la izquierda, y la agarró como venía de Arrajaeta, inflando el arco de la tribuna A, Golón del Estadio Centenario, un gol espectacular, impropio, de lo que venía siendo el partido, pero un golazo, le decora todo lo anterior, repito, gana Uruguay por 1 a 0, gol espectacular, estrendoso, tremendo, violento, gol de Arrajaeta, cuando transcurren 43 minutos, Uruguay 1, Perú 0, Jordan de Arrajaeta. Un gol que vale la clasificación al campeonato del mundo, todo el mundo está haciendo los deberes, faltaba que Uruguay anotara para ponerse en el campeonato, la pelota dio en el travesaño y de Arrajaeta entró como tromba, corriendo y rompiendo la red, Uruguay sin merecerlo está ganando, ahora hay que cuidarlo como un tesoro. No me imaginaba el partido sin de Arrajaeta, en el mejor momento, el 10, la clavó arriba, gana Uruguay. Perdió Cavani, tomó la pelota Callen, viene a marcar Valverde, para mí el mejor de Uruguay, perdió la pelota Valverde, la está elevando por la punta Christopher González, atropelló, tiró centro abierto, paró la pelota por el medio Ormeño, Ormeño para Víncula, a Víncula pierde, lo marca Ventancur, entre Ventancur y Valverde lo mejor, corrieron hasta el alma, devolvió la pelota a la selección peruana, vino por el medio, corre a marcar el Jorge Valverde, Uruguay, se la llevó Trauco, maniobró, cruzó la mitad del campo de juego, levantó un centro y un cabezazo al arco, afuera de la cancha, tiró Calcaterra, tiro de meta para Uruguay. Emprendedores nomás, con el plan Emprendedor de Antel, tenés por un año 50 gigas mensuales por 395 pesos masivos a los primeros 6 meses, Antel, estamos para conectarte. Te escucho. Brasil 4-Chile 0, final. 4-4 final. 4-0, le ganó Brasil a Chile. Nosotros estamos ganando 1-0 con gol de Arrascaeta en el primer tiempo. Pocos minutos, Alonso le pide a la gente que cante, que grite, por supuesto, hay que despertarse. Estamos a dos minutos del campeonato del mundo y estamos mirando el partido como si nada, Uruguay tiene que enchufarse. Señores, gana Uruguay por 1-0 con gol de Arrascaeta. Levantó la pelota Uruguay, va para Gómez, que no saltó, salta muchacho. Va pelota dominada por Uruguay. La saca por un costado Suárez, Fao, dice el árbitro. Hay tiro libre correspondiente a Perú. La verdad que si bien no la estamos pasando mal, estoy preocupado por las distracciones de Uruguay y porque no agarra la pelota arriba y tiene que buscar defenderse el conjunto uruguayo del dominio de pelota ecuatoriano. Tiro libre que está tomando Ecuador para Víncula. A Víncula tiró la pelota para Calcaterra. Al avance Calcaterra, pide Ormeño. Avanza Calcaterra para Zambrano. Zambrano colocó para Flores. Entregó la pelota, Flores por adentro. El remate que vino para Víncula. A Víncula no domina. Levantó un centro, resta violentamente la pelota. El jugador, Oliveras tirando para Gómez. Fao. Le cometen de atrás. El árbitro deja seguir y saca la pelota a Perú. Canepas te compra tu auto. Canepas te vende tu auto. Autos usados, garantidos y todos los cero kilómetros. En Canepas, en Pando, Roosevelt 830. Bueno, por mi corrómetro, tiempo cumplido. Y aquí en más, se van a jugar las postrimerías. Avanzó con la pelota Cristófer González. Envió para Flores, tiró un centro. Para Víncula corre y cinco minutos, como les dije. Dominó a Víncula, que no nos vayan a clavar ahora. Ataca Víncula, quiere escapar. Gran quite de Olivera junto con Bentancur. Avanzó tirando para Cavani. Cavani se escapa. Fao. Tiro libre, ley de ventaja. Tomó Valverde. Escapa. Puede venir el segundo. Valverde, Valverde. Le dio a Araujo. Araujo tiró violento y afuera del campo de juego. Hay tiro de meta para Perú. La Celina en Supermatch. Gana México 1-80. Empate 2-95. Gana Estados Unidos 3-95. Jugamos también en supermatch.com.uy. Bueno, señoras y señores oyentes. De Radio Universal de Montevideo, Uruguay. Está ganando Uruguay por 1-0. Único gol convertido por de Arrascaeta. Ahora, con este resultado, estamos en el campeonato mundial de Qatar 2022. Estamos jugando los descuentos. Faltan 4 minutos con descuentos incluidos. Va la pelota para Avíncula. Avíncula le dio para Zambrano. Avanzó Zambrano. Zambrano para Callen. Llevó la pelota Callen. Callen para Trauco. Trauco arremete. Tiró centro. Al arco. Y atajó la pelota al arquero uruguayo. Atajó la pelota al arquero uruguayo. El gol roche. Venía para atrás. Menos mal que no entró. Tiene que entrar toda. Si no entró toda, un poquito entró. Pero realmente polémico. Para mí no entró la pelota. Y la está dominando. No sé qué va a devolver. Dios mío. No tenemos pase. Uruguay no entiendo. No cuida la pelota. Está muy dividida la pelota. Tiene que tener una jugada para liquidarlo. No entró. No entró. Claramente no entró. No entró. Devuelve la pelota a la selección uruguaya. Por micronómetro. Está faltando tres minutos. Avanzó con la pelota uruguay. Pase que va para Suárez. Avanza Damian Suárez. Tiró para Cavani. El corto pase. Pero todas las pelotas males. Es lo que decía yo antes del partido. Que lo que hay que cuidar es los pases. Recoge Jiménez. Jiménez se entregó la pelota a Ventancur. Al avance Ventancur pide Olivera. Va pelota para Olivera. Circula y escapa. Toca la pelota al medio. Vino el remate para pararlo Uruguay. Pase que vino Cavani. Tirá Cavani. Tirá. Animate. Tirá. Ataca. Tirá. Tiró. Rebotó. Se levanta la pelota. Viene a buscar la Ventancur. Y recoge guardameta Galese. Si está pensando en revocar. Piense en Urumix. La solución para su construcción. Consulte por nuestra amplia línea de revoques premezclados. En Urumix.com. Urumix. Urumix. Pero no camine más. ¿Qué necesita? ¿Qué busca? El surtido más completo y los mejores precios en el mismo lugar. Están piviendo el bar. Los peruanos ya están piviendo el bar. Los peruanos están piviendo el bar. Miren que no entró. No están piviendo el bar por la jugada. No se reanudó. Se terminó el bar. Va devuelta la pelota el conjunto peruano. Un remate por la del... Están piviendo el bar por la jugada de la motota. El bar de Roger. Roger. Pero no entró. Ahora ataca con la pelota Uruguay. La saca afuera. Libera. A un gol que va a tomar la selección del peru. No entró la pelota. No la vi la retenección. Yo creo que no entró. No, no, no entró. No entró ni siquiera un poquito. Ni un centímetro. Se fue para atrás y dejó la pelota sobre la línea. Devuelta la pelota por Uruguay. Pase afuera del campo. Outball. Falta para que termine un minuto y medio. Outball que tomó Perú. Hay que concentrarse. La pelota para Víncula. La robó Cavani. Levantó para Maxi Gómez. Corre. Corre Maxi Gómez. Viene a marcar Zambrano. Cabezó atrás para el jugar galese que va a sacar. En rutas 1, 5 y 30. Líder en transporte de encomiendas. Turicargo. Rápido, seguro y puntual. En la repetición del VAR la pelota entró tres cuartos. Devuelve otra vez Uruguay. En la repetición del VAR dice usted. ¿La mostró? Sí, la mostró, sí. Tres cuartos. No entró todo. No entró todo. Entonces no fue gol. No, no, claro. Por eso. Estaba un poquito adelantado el arquero. Cómo se la mandó por arriba. Yo vi que no entró. Devuelve la pelota Galese. Saca Galese por un costal que termine. Por Dios. 40 segundos. Ha devuelto la pelota Uruguay. La paró y la devolvió Valverde. Valverde toca la pelota en la derecha. Envió para atrás a Suárez. Suárez levantó la pelota para Valverde. Corre para tomar Torreira. Perdió. Irá buscar Valverde que fue el mejor de Uruguay. Quitó la pelota a Trauco. Levanta un centro. Hay varios uruguayos que marcan. Saca Jiménez. Jiménez para Cavani. Cavani perdió la pelota. Va a pintar el árbitro. Llevó la pelota a Trauco. Al avance Trauco. Por micrómetro estamos llegando a la hora. Vino centro. Pelota afuera. Vamos al Mundial, eh. Vamos al Mundial. Vamos al Mundial. Señores. Vamos a ir al Mundial de Qatar. Vamos a estar en el Campeonato del Mundo. Señoras y señores oyentes de Radio Universal. 2010, 2014, 2018, 2022. Uruguay encantarse a crear como Uruguay. Guantes de vitrilo por mayor y menor. No busques más los mejores precios en Galeot. El punto hoy será 92, 13, 3.700. Va a sacar la pelota. Uruguay va a terminar el partido. Uruguay se va clasificando para el Campeonato del Mundo. Directo. Con gol de Arajaeta en el primer tiempo. Va a sacar la pelota a la selección uruguaya. Se adelanta el Galeot. Levantó violento y terminó. Uruguay no va. Uruguay no más. Uruguay no más. Uruguay no más. Uruguay en el Campeonato del Mundo. Qatar 2022. Algunos jugadores se arrodillan. Besan el pato. Y terminó el partido, señoras y señores. Con los huevos en la garganta. Para decirlo gráficamente. Pero, señores, Uruguay está en el Campeonato del Mundo. Este hombre, el señor Diego Alonso Vino, ganó tres partidos seguidos. Y puso a Uruguay en el Campeonato Mundial de Fútbol. Hay jugadores que van a llegar a jugar cuatro mundiales seguidos. Y van a igualar el récord de un grande como Pedro Rucha. Con un golazo del jugador de Arrascaeta. Uruguay clasifica para el próximo Campeonato del Mundo. Que se llevará a cabo entre noviembre y diciembre. Y allí estaremos. Allí estaremos. Transmitiendo como siempre. Con alma y vida. Con nuestra garganta. Con nuestro corazón. Al equipo uruguayo. A la camiseta celeste. Festeja Uruguay. Dentro del campo de juego. Momento de profunda emoción. Ruge. El estadio centenario. El público festeja. Los niños disfrutan. Los grandes aplauden. Señoras y señores oyentes. Uruguay en el Campeonato del Mundo. En forma directa. No en el bombo cuatro. En el bombo que le corresponde. Por lauros obtenidos. Uruguay va a estar. En el próximo Mundial 2022. En Qatar. Desde el día. Veintiuno de noviembre. Al dieciocho de diciembre. Allí estaremos señores. Allí estaremos. Será para mí el decimosegundo Mundial. Para jugadores habrá de ser. Para algunos el cuarto. Para otros el primero. Pero será un campeonato del mundo. Para todos los uruguayos. Señores. Ganó Uruguay. Clasificó el campeonato del mundo. Atravesó. Por momentos dificilísimos. Tanto en el partido. Como en la eliminatoria. El partido fue. La muestra de lo que fue la eliminatoria. Por momentos clasificados. Por momentos dificilísimos. Por momentos casi afuera. Obligando a los dirigentes del fútbol uruguayo. A tomar una decisión durísima. Una durísima decisión. Pero de las más difíciles. Que han tomado en su carrera. Cortar con 15 años de trabajo. De Tabárez. Y lo tuvieron que hacer. Y no les tembló la fuerza. Debieron hacerlo. Lo sé que con dureza. Lo sé que les costó enormemente. Tomar esa decisión. Pero fue necesaria. Del tiempo dio la razón. Llegó Alonso. Y se contagió de otra energía a Uruguay. De una energía ganadora. Pero acá lo que hay que pensar. Es que clasificamos todos al campeonato del mundo. Clasificaron los puntos de Tabárez. Y los puntos de Alonso. Y será el momento de reconocer a todos. Los que han sumado. Porque las papas quemaron. Y porque en los momentos difíciles. Uruguay apareció para este cierre de eliminatoria. Que era importantísimo. El mundo del fútbol va a tener a Uruguay otra vez. En la elite. Porque se lo merecen estos jugadores. Que están en lo último de sus carreras. Porque hoy Suárez, Cabán y Godín dejaron el alma en la cancha. Porque les costó el partido. Ya no es lo mismo. Pero Uruguay está en el campeonato del mundo. Bien Uruguay. Lo ganó. Lo cuidó. Y se llevó el campeonato. Y clasifica el campeonato del mundo. Y no espera por nadie. Y no espera ningún resultado. Allá está Catar. Y allá va Uruguay. Redondeamos. Una opinión de título. Por favor, Arce. Y bueno. Estamos en el mundial. Uruguay clasifica por segundo campeonato del mundo. En el cuarto lugar. Directo. No vamos al repechaje. Ganó cuando tenía que ganar. Haga tranquilo el check-in. Vamos ahora, Richi. Ya está. Objetivo. Objetivo cumplido. Uruguay está en la Copa del Mundo. Cualquier otro análisis queda en un segundo plano. La selección uruguaya otra vez entre los mejores del planeta. Bueno, hay que ver el estadio centenario. Luces de los celulares. Algo inolvidable. Algo emocionante. Se apagan y se prenden las luces del estadio. Y ahora los celulares prendidos en la Olímpica. En la Colombes. En la Afterland. Clasifico Uruguay. Y señores, clasificó directo como queríamos todos los uruguayos. Con el esfuerzo de todos. Sin brillar hoy. Sin ser un gran partido. Sabíamos que iba a ser un partido pesado. Trabado. Mañoso. Duro. Y lo fue, señores. Y aguantamos hasta el final. Y hasta pasamos a sobra. Con el calzoncillo en la garganta por esa pelota. Que tres cuartos entró y que un cuarto no entró. En el final del partido. Y con un gol espectacular. De otro encuentro. Del jugador de Arrascaeta. Uruguay clasifica para el Mundial. Estoy muy, pero muy contento. Muy, pero muy contento. Por este gran triunfo de Uruguay. Este gran triunfo. Por este gran triunfo. Por este gran triunfo. Gracias.